O sea, tienes todo para tú. ¿Qué estudio le harías antes de plantearle la cirugía? Pues... Ya tienes un tag. Más bien nada más lo que se haría sería resecar los ganges. No, 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 no. Estamos hablando de estudios. Ya crees tú que es candidato, tiene 62 años, tiene un Karnowski de 90. Está perfecto el señor, ¿sí? Ya hace mucho que dejó de fumar y todo. ¿Qué estudios le harías preoperatorios? Para poder documentar lo que tú acabas de decir ahorita. Ay, no, no. Ya no te meto en camisa de once varas. Primero que todo, harías una capacidad de reserva pulmonar para que puedas tú hacer que tu paciente pueda vivir sin un lóbulo, ¿sí? Si tu reserva pulmonar con el tumor tiene menos del 50%, pues ni siquiera lo metas, ¿sí? Esa es una. Dos. Tú ya crees que lo vas a operar. Yo le haría un PET para descartar metástasis a suprarrenales. Porque son muy frecuentes las metástasis, lo que tú acabas de decir. Tú dijiste ahorita de las metástasis saltonas. Las metástasis saltonas son a pulmón contralateral, a suprarrenal y a hueso y a sistema nervioso central. Entonces, tú le haces un PET que te va a costar 33 mil pesos, pero puede salvarle la vida al paciente, ¿sí? Entonces, antes de una cirugía, lo ideal es un PET. Ya lo tienes. Todo va, va, el paciente va a entrar muy bien a cirugía, está en muy buenas condiciones y tu PET salió negativo. Muy bien. ¿Qué le haces? Tiene el tumor en el óvulo superior del lado derecho. Ya lo tienes ahí en quirófano. ¿Qué le haces primero? Ya lo tienes dormido. Pues primero, pues sería el revisar los ganglios que estén cerca de... Mediastinoscopía o toracoscopía. Cualquiera de las dos. Ahorita en la actualidad la toracoscopía ha superado a la mediastinoscopía, ¿sí? Porque es más fácil, más flexible y todo. Entonces, se puede hacer la toracoscopía. Sacas el ganglio. El ganglio es negativo, se va a la lobectomía. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Muchas gracias, doctora. Y, este... Ah, ok. Pues bueno, vamos a ver que normalmente los tumores tienen una diseminación preferencial dependiendo hacia los ganglios mediastimales de acuerdo a su ubicación anatómica. Ahorita viene en una tablita que les voy a mostrar. Pero, pues bueno, vamos a ver que lo que se define como muestreo mediastinal, según la Asociación de Estudio de Cáncer de Pulmón, la LASCEL, es que se deben de tratar una biopsia de al menos tres estaciones de N2 en riesgo y de todos los cánceres que sean sospechosos macroscópicamente. Y también que se tienen que obtener al menos seis ganglios para este estudio patológico. Muy bien. Ajá. Y vamos a tener que también la linfadenectomía implica que se haga una resección en bloque del tejido adiposo y de los ganglios que esté, pues, en esa área definida. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Raúl? Bueno, esta es parte de la que nos explicó ayer Juan Carlos, que es el... El mapeo linfático. La asesación del estudio de cáncer de pulmón. Nada más para, pues, recordarla y tengamos en mente este, pues, sí, este mapa. ¿Le vas a la siguiente? Y esta era la que les mencionaba de las estaciones ganglionares de N2 que tienen riesgo de metástasis de acuerdo a la localización del tumor primario. O sea, que si el tumor se encuentra en el óvulo superior y medio, pues, las zonas a las que tiene probabilidad de metástasis, pues, son superior y subcardinal. Y, pues, así, dependiendo de la ubicación anatómica, pues, son las zonas que puede haber metástasis. ¿Le vas a la siguiente, por favor? Bueno, ahora vamos a hablar sobre el ganglio sentinela. Y aunque esta técnica, pues, es como, pues, muy usada o muy estándar para el manejo de pacientes en cáncer de etapa temprana, en otros sitios anatómicos, este, como el drenaje linfático entre, este, es impredecible entre el pulmón y el mediastino. Y ahí, como habíamos dicho, como mencionó la doctora, un alto índice de las metástasis saltonas y que hay una obstrucción de los linfáticos por el tumor primario, pues, todo esto hace que esto, pues, sea muy limitante y el ganglio sentinela no se utiliza para el cáncer de pulmón. O sea, nada más para saber que, aunque se usa mucho en otros cánceres, pues, en este no. Aquí no. Y ya le puedes dar a la siguiente. Bueno, ahora continuando con el tratamiento adyuvante, este. La cirugía continúa siendo el, o bueno, es el único tratamiento que es potencialmente curativo para los pacientes con cáncer de células pequeñas. ¡Égele! Con cáncer de células no pequeñas. No pequeñas, sí, perdón. ¿Qué ondas? En estadios iniciales. Pero a pesar de esto, los pacientes siguen teniendo un riesgo importante de recaída y su supervivencia sigue siendo baja. Con una expectativa de un 67% a 5 años para un T1N0, va descendiendo hasta un 23% en aquellos que presenten metástasis en ganglios mediastinales. Y la falla de detectar ganglios a distancia es la principal causa de muerte o de que la enfermedad progrese. Y bueno, uno de los tratamientos adyuvantes, pues es la quimioterapia posoperatoria. Esta se considera... Espérate, ¿a quién se la vas a dar? Bueno, en esta los pacientes que pueden realizarse o llevar a cabo, en los que se puede llevar a cabo este tratamiento adyuvante son pacientes en estadios 1, 2 y 3A. No, 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 no. Definitivamente, pacientes en estadios clínicos 1 y 2, no llevan adyuvancia. No llevan adyuvancia. No se ha demostrado que mejore la sobrevida, la quimioterapia. Sin embargo, solo aumenta mucha toxicidad en esos pacientes. 1 y 2, no. No. Estadios clínicos 3, sí. Úrgele. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, en cuanto a esto, pues los candidatos van a ser los pacientes en estadio 3. Y los esquemas, pues se van a basar en platino. Siempre. Y la combinación de dos medicamentos puede ser superior a la monoterapia, pero el uso de tres fármacos ya no presenta superioridad, sino que solo se le agrega toxicidad. Ajá. Generalmente, se puede combinar cisplatino o carboplatino con taxol, con docetaxel o con etapósido o con gemcitabina. Con cualquiera de ellos se puede combinar. Ya ustedes escogerán el esquema que más les, les ayude. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Y bueno, se considera que el beneficio absoluto para la quimioterapia posoperatoria, bueno, ya nos mencionó la doctora que es de muy poca ayuda para las etapas 1 y 2 y que incluso no están recomendadas. Y el mayor beneficio se ha visto en etapas 3, mientras que en pacientes con etapa 1A ni siquiera se ha demostrado beneficio e incluso puede ser perjudicial. Y bueno, la radioterapia, esta se realiza de manera posoperatoria en pacientes con nódulos completamente resecados, la cual, esta se considera estándar. Y en ocasiones de manera secuencial después de la quimioterapia posoperatoria, mientras que en pacientes con márgenes positivos se debe usar solamente de forma concomitante si el estado del paciente lo permite. Aquí una cosa muy importante. ¿En quién le vas a dar la radioterapia? Definitivamente en cuando tus ganglios en el reporte de patología hayan sido positivos. Ahí está indicadísima la radioterapia. ¿Sí? Sí. Siguele. Bueno, en cuanto a las alternativas no quirúrgicas, tenemos la opción de la radioterapia esterotáxica, la cual, esta es una modalidad de radioterapia que es de alta precisión y que nos presenta como características una inmovilización que es reproducible y una integración del movimiento tumoral y, en cuanto al tratamiento, una distribución uniforme de dosis en el tumor con mínimo daño de los tejidos adyacentes. Mira, te voy a decir de qué estás hablando. La radioterapia esterotáxica es, tú metes el tag del paciente, metes el PET, metes el gamagrama óseo, ¿sí? Y tú lo alimentas a una computadora. Y tú le dices ahí a la computadora dónde crees que tú tiene, que tiene actividad. Y entonces, la quimioterapia esterotáxica te va a dar en el sitio donde tú operaste. Si no operaste a ese paciente por alguna situación, porque era un estadio clínico 4, entonces, le das quimio y en los sitios en que estén más grandes las metástasis, se da la radioterapia. La esterotáxica, como es tan fidedigna, sí se puede dar en la radioterapia en pulmón y en su prarrenal y a nivel de un hueso de la pierna del lado derecho. O sea, se puede dar en varios sitios a la vez. Entonces, esa es la ventaja de la esterotáxica, ¿sí? Sí. Entonces, en pocas palabras, este es un tipo de radioterapia que es muy... Muy exacta. Muy puntual y con dosis muy altas, ¿verdad? Ajá, pero es exacta, exacta, exacta. Este es el detalle. Que no se sale mucho, no te da radioterapia externa al sitio tumoral. Ajá. Y también tenemos como alternativa la ablación por radiofrecuencia. Ajá. Esta es una sonda, se inserta una sonda que emite ondas de radiofrecuencia con base en la generación de calor. Esto, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar una fricción celular y posteriormente una necrosis por coagulación. Ajá. Y, bueno, la experiencia de las alternativas no quirúrgicas en cuanto a lesiones primarias pulmonares es muy limitada. Pero se han reportado casos que tienen un control local a dos años de 25% para un T2 y de 64% para T1. Perfecto. Las complicaciones más frecuentes que se presentaron debido a esto fueron hemotórax, hemotórax, fístula broncopleural y abscesos. Sin embargo, sigue siendo una modalidad que continúa en investigación. Y, como continúa en investigación, solo se considera, solo se debe considerar como alternativa cuando el paciente no es operable por un alto riesgo quirúrgico o bien que el paciente no acepta la cirugía y también en tumores de hasta 3 centímetros y que estén alejados de las estructuras iliares. Ahorita, en la actualidad, ya se está usando mucho la radiofrecuencia y la coagulación con frío en los sitios tumorales para el control local. Entonces, se está usando en riñón, se está usando en metástasis hepáticas y se está usando ahora en pulmón. Entonces, pero es únicamente en control local. No va a curar el tumor, nada más va a controlar ya sea el dolor, el derrame o lo que sea. Eso es lo único. Síguele. Sí, ahora ya seguiría yo. Sigue tratamiento de enfermedad, pues ya localmente avanzada, que estas serían ya las etapas clínicas 3A y 3B. Recordemos que pues ya en estas etapas, pues ya usualmente ya el cáncer o más bien el tumor ya suele ser mayor de 5 centímetros. Este tumor también suele invadir ya lo que es la pleura visceral, causando en los pacientes ya neumonitis obstructiva. Puede incluso también invadir ya el diafragma, la pared del tórax. Entonces, pues ya es prácticamente como una enfermedad ya mediastinal bastante avanzada. Además de que ya puede haber metástasis al lado contrario del tórax, que se presenta el tumor primario. Entonces, pues lo importante aquí, pues es saber que la cirugía ya no va a ser la primera opción o ya no va a ser un tratamiento viable para el paciente. Se menciona que pues ya tiene resultados muy pobres en cuestión de resecar bien el tumor y pues obviamente lo que estamos buscando es la supervivencia del paciente posterior a esta. Entonces, aquí ya simplemente se utilizan esquemas de tratamiento con radioterapia y quimioterapia. Y se han estado estudiando estos tres esquemas de tratamiento que se ven aquí en la diapositiva. O sea, el primero es el tratamiento secuencial, el cual quiere decir que es primero le damos radioterapia al paciente como inducción y después se le va a dar quimioterapia. Después tenemos lo que es el tratamiento concomitante, que es ya quimio y radio a la vez. Pero es para pacientes que tú creas que lo aguantan, ¿eh? Sí, ajá, exactamente. O sea, son pacientes, ahorita les voy a decir cuáles son los requisitos que debe de reunir el paciente que necesite tratamiento concomitante. Y este es el que se prefiere, obviamente ya cuando los pacientes tengan o reúnan bien los requisitos, este es el que tiene un mejor control local y una mejor supervivencia para los pacientes a cinco años. Y después tenemos un esquema que pues ya se ha ido cayendo en desuso, que pues es una combinación de inducción en la que al paciente se le va a dar quimioterapia de inducción y se le añade también un tratamiento concomitante en donde se le va a dar tanto quimio como radio. Este ya no se prefiere tanto porque, como aquí se menciona, ya agrega toxicidad y no mejora la supervivencia a cinco años en los pacientes. Entonces, ok. Aquí pues nos vamos a enfocar principalmente en cómo se observa aquí el tratamiento concomitante. Aquí se menciona que el tratamiento, pues, o este esquema de tratamiento, en múltiples estudios se ha demostrado que reduce el riesgo de muerte de un 10 al 20% y también nos proporciona una supervivencia global del 4% a dos años comparado al esquema de tratamiento secuencial. Aquí lo importante que deben de reunir los pacientes es que normalmente se prefiere que se utilicen pacientes mayores de 70 años que reúnan en escalas de estado funcional o en un performance que se encuentren en una escala de 0 a 1 prácticamente que... ¿Que están bien? Ajá, sí. La incapacidad es mínima en los pacientes y que la pérdida de peso haya sido menor del 5% en los últimos tres meses. Esos son prácticamente los requisitos como más importantes que requieren estos pacientes para este esquema. Entonces, hablando como tal, ya del esquema con quimioterapia, se van a preferir esquemas con platino. Aquí se menciona que se utiliza tanto el cisplatino como el carboplatino. Nos menciona mucho la bibliografía que el cisplatino va a ofrecer mejores resultados que el carboplatino, pero el carboplatino tiene un mejor perfil de toxicidad, por lo que también se suele utilizar mucho. Y cuanto a radioterapia, pues se utilizan esquemas con más de 60 grays. Idealmente se utilizan, pues, dosis de 64 a 70. Y después se utilizan, después de esta como, se podrá decir, inducción, ya se utiliza un fraccionamiento convencional de dos grays por día, por cinco días a la semana. Entonces, este va a ser el esquema más o menos de tratamiento. Y, pues, si ya no hay tanta duda, pasaríamos a lo que es el tratamiento de enfermedad ya metastásica, en una etapa ya cuatro. Generalmente, espérate, hay una cosa muy importante. Aquí, contrariamente, ustedes van a ver ahorita que veamos mamá, que en mamá damos un promedio de ocho ciclos de quimioterapia, ¿sí? Cuatro de S y cuatro de taxol. Pero en pacientes con cáncer de pulmón damos tres ciclos, nada más tres ciclos, ya sea de carboplatino o de cisplatino con algún otro. Por ejemplo, la gepsitabina, que es muy noble si el paciente está, si el paciente está muy ponchado, le damos carbo con GEMSA. Si el paciente está en muy buenas condiciones, le damos cisplatino con 12-taxel, que es extraordinario, pero tienes que rescatar al paciente con el factor estimulante de los granulositos, porque son duras esas drogas. Entonces, pero le das tres ciclos de quimioterapia. No das más, ¿sí? Si te das cuenta que aquí das, pues casi la mitad o un poquito menos de la mitad que las quimios anteriores que das a otras enfermedades. Entonces, con tres máximo, cuatro quimioterapias es lo que das en un pulmón, porque ya más darles ya no sirve. O sea, no aumenta la sobrevida ni aumenta el control local. Entonces, con eso tenemos, suponiendo que tengo un paciente con un estadio clínico 3A, que no es quirúrgico de primera intención, yo le voy a dar neadjuvancia con quimio y hago el tumor chiquito. Ahí tengo que decidir después de tres quimios si se opera o cerraría. ¿Por qué? Porque por algo le empecé la neadjuvancia para poder darle calidad de vida. Ya no va con el gol de curación, sino va con el gol de que le voy a dar una calidad de vida. Entonces, estadios clínicos 1 y 2, se hace toda la batería para saber si se opera de primera intuición. No se puede operar de primera intuición porque hay metástasis en algún lado, se da quimioterapia y se vuelve a revalorar para ver si se puede operar. Porque si tú operas al paciente, la sobrevida es mucho mejor que si no lo operas. Ahora, no se puede operar, perfecto, se va a radiar, ¿sí? Pero siempre tienes que dar un control local del tumor y eso es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, tumores centrales, volvemos a lo mismo. ¿Qué importa del control local? Ya le diste la quimio, el paciente está en mejores condiciones, pero no se puede operar. ¿Por qué? Porque el tumor está muy cerca de la carina. Perfecto, vamos a darle radiación en ese nivel. ¿Y qué le controlas? Pues le controlas la hemoptisis, le controlas la disnea. Simple y sencillamente ya no está colapsado el óvulo, ¿sí? Entonces, puedes hacer mucho en los pacientes con el control local. Acuérdese siempre que la idea es que tú tengas una meta al terminar tus tratamientos. La meta puede cambiar en el transcurso, pero tu meta, estadios clínicos tempranos, siempre es curación. Tú sabes que es muy escasa, pero tu meta es en estadios clínicos tempranos, curación. En estadios clínicos, estadios, definitivamente, paliación. Sí, sí, que le aduco. Entonces, pues ya entraríamos a lo que es el tratamiento de enfermedad metastásica, que ya sería la etapa 4. Aquí, pues, obviamente ya estos pacientes tienen un pronóstico bastante malo. Entonces, pues ya prácticamente se utilizan solamente esquemas de quimioterapia paliativa. Debido a que, pues, esto va a presentar mejoría en calidad de vida y de síntomas, como lo mencionaba ahorita la doctora. En este, en más del 75% de los casos, el 99% van a presentar mejoría de sus síntomas con los dos primeros ciclos de quimioterapia. Y se menciona que puede haber una mejoría incluso de 2.8 meses en supervivencia media y puede llegarse a incrementar incluso el porcentaje de supervivencia a un año del 2 al 25% de los casos. Entonces, pues, relativamente es hasta cierto punto bastante benéfica para estos pacientes. Se van a utilizar de igual forma esquemas con platino, ya sea cisplatino o carboplatino. Y se van a utilizar primero cuatro ciclos iniciales con estos, sí, con la quimioterapia. Cuatro ciclos iniciales. Después se va a evaluar la respuesta por imagen, debido a que, pues, obviamente se tiene que evaluar que haya una correcta respuesta a estos ciclos. Entonces, si hay una progresión del cáncer o no hay una respuesta objetiva de, vaya, con estos fármacos, pues ya se debe de finalizar el tratamiento en ese momento. En caso de que sí haya una buena respuesta, pues se continúa dando ciclos hasta alcanzar un máximo de seis ciclos. No pasando de eso, y pues ese sería más que nada el tratamiento de enfermedad metastásica. Entonces, ya si no hay ninguna duda, ya pasaríamos al tratamiento del cáncer de células pequeñas. Bueno, en cuanto al tratamiento ya de cáncer de células pequeñas, pues en enfermedad limitada, la supervivencia va a ser de 15 a 20 meses con un 20 a 40% de supervivencia a dos años. Y en enfermedad extensa, va a ser de 8 a 13 meses con un 5% de supervivencia a dos años. Entonces, aquí para comenzar el tratamiento para cáncer de células pequeñas, hay que considerar, pues dos puntos importantes que son el índice de actividad o de Karnovsky, perdón, como lo vemos en el cuadro, bueno, el índice de Karnovsky que tiene el paciente al iniciar el tratamiento. ¿Le das a la siguiente? Bueno, en cuanto a tratamiento local, pues aunque el cáncer de células pequeñas se considera una enfermedad sistémica, cuando se considera limitada, pues el tratamiento que se prefiere es el tratamiento local. Aquí los pacientes que se someten a cirugía, o sea, a la recepción del tumor, tienen una mayor supervivencia, y pues hay una enfermedad muy limitada, que es T1N0M0. Pues después de la recepción tenemos que hacer una verificación con PET y tomografía, PET tomografía y mediastinoscopía posteriores a la recepción, así como una confirmación histológica. Ya después de que confirmamos la negatividad del mediastino, se da como tratamiento una quimioterapia adyuvante. Y bueno, si existe... Perdón, si la enfermedad también se encuentra en zona mediastinal, el tratamiento que va a requerir es quimioterapia con radioterapia con comitantes. Aquí la radioterapia es de 45 gray y se administra en dos veces de 1.5 gray dos veces al día por 30 días. Aquí dentro de un estudio se demostró que la aplicación de este esquema de radioterapia en los primeros 30 días de inicio de la quimioterapia tiene una supervivencia mayor a 5 años, la cual pues es mejor que aquellos pacientes que inician radioterapia después de los 30 días. Le das a la siguiente, por favor. Y bueno, ahora para el tratamiento de una enfermedad extensa, el estándar de tratamiento es la quimioterapia. Aquí los esquemas son muy variables y se han utilizado por mucho tiempo. Si se fijan, son varios estudios como el FUCO, CAEL, SUNSTON y todos los que están en esta tabla. Pero hasta ahora, como pueden ver aquí en la tercera columna, el estándar de tratamiento es el EPE, que es cetoposidomasis platino. Y ya con base, como todos los tratamientos incluyen esta combinación, pues aquí van variando los medicamentos que se le van agregando, como la ciclofosamida, la vincristina. También puede haber otras combinaciones como CAV, que es ciclofosamida, adriamicina y vincristina. Y bueno, ahora hablando bien, perdón, ahora hablando específicamente de la amruvicina, esta es una antraciclina sintética que inhibe la topoisomerasa 1. Esta ha mostrado un tratamiento prometedor como tratamiento de primera línea también. puede usarse sola o en combinación con platino. Y también se ha demostrado que puede ser una buena alternativa al inoltencán. Bueno, eso sería todo. Bueno, continuando con la radioterapia profiláctica del sistema nervioso central. Como algunos datos importantes, tenemos que el 50% a 4 o 5 meses, pues esa va a ser la tasa de experiencia por radioterapia de cerebro en pacientes que ya tengan recurrencia del tumor. Ahora también, el uso de la radioterapia profiláctica sería eliminar pequeños depósitos tumorales con bajas dosis de radiación. No recurrencia, nada más con que tengan actividad. Puede ser de primera intención. Ok. Igual también, sí, sí. Bueno, entonces, esto para los pequeños depósitos y los bajos dosis de radiación sería para el cáncer. Bueno, una vez que el cáncer extracranial esté controlado. Y, pues, nos menciona que uno de los... La idea es que le pusieras una almohadita aquí, ¿sí? Para que esto pase así. Y, pues, la radioterapia profiláctica da mayor supervivencia en pacientes con remisión y, pues, la supervivencia se puede elevar incluso hasta más de tres años. Porque como ya está muy poquito... Pero esto es cuando se da de manera profiláctica antes de que se presente. Dale, por favor. Ok. Y, pues, como también mencionaba Diego en alguno de los fármacos, esta radioterapia no va a ser dependiente de la dosis, ya que una vez que lo aumentamos hacia dosis bastante elevadas, va a incrementar los efectos neurotóxicos. Recordemos que tenemos algunos nervios que son bastante sensibles a la radiación. Y, por ejemplo, la justificación del por qué se debería dar radioterapia profiláctica al sistema nervioso central es que pacientes en estadios avanzados, como estadio 4, las metástasis cerebrales sintomáticos ocurren hasta en el 50% de estos pacientes y por eso deberíamos de dar radioterapia profiláctica. Entonces, en pacientes que recibieron irradiación craneal profiláctica van a tener un menor riesgo de metástasis cerebrales sintomáticas a un año. Y, pues, los números tampoco son tan alentadores, pero igual dobla la cifra, por lo que ya es algo significativo, de un 15 contra un 41%. Y también tiene una supervivencia dos veces más alta, de un 27 a un 13%. Igual, pues, son números algo bajos, pero, pues, sí es algo... ¿Qué te pasa? Son números excelentes. Ok. Bueno, le puedes dar la siguiente. Bueno, para la radioterapia profiláctica, pues, debe estar planteada para todo paciente con cáncer de pulmón de células pequeñas, pero también hay que considerar, para darlo, las comorbilidades y también, pues, la progresión. Se sugiere que esté sin comorbilidades y también que el cáncer no esté en progresión actual. Y algunas precauciones, como, pues, lo anterior nos sugiere, es que en pacientes con comorbilidades, con mal estado general o con deterioro de la función neurocognitiva, pues, importante, tenemos que tener algunas precauciones para administrar la radioterapia. La siguiente, por favor. Y, pues, por último, tenemos la enfermedad refractaria y la recaída. Esto principalmente son algunos conceptos. Primero, si la recaída se da, perdón, si se vuelve el tumor durante la primera terapia, o más bien durante la terapia de primera línea, lo vamos a conocer como refractario. Y aquí tenemos que considerar radioterapia paliativa o bien un ensayo clínico. O bien medidas paliativas, nada más. Este, si se hace, si se finaliza la terapia de primera línea, pero es en un plazo menor a 90 días, se le considera un tumor resistente. Y, pues, en este podemos utilizar algún otro quimioterapéutico que no es de primera línea, como el hipotecano. Y, si es mayor de 90 días, una vez que se ha finalizado la terapia de primera línea, lo vamos a considerar como un tumor sensible y, pues, tenemos que volver a utilizar quimioterapia de primera línea. También tenemos la recaída, que es, bueno, es lo que, perdón, es donde se engloban estos dos conceptos de menos de 90 días o más de 90 días. Entonces, es una recaída resistente o sensible. Y, eh, nos mencionaba que, este, puede tener una alta tasa de respuesta inicial, pero las recaídas, pues, puede ser bastante frecuente después de dar, administrar a etopósido y cisplatino combinado. Etopósido y cisplatino son muy, son muy tolerables, ¿sí? Incluso en pacientes grandes. Entonces, vale la pena, este, utilizarlos. En cáncer de pulmón de, de, extendido y de células pequeñas, definitivamente, definitivamente, este, hay que darle, hay que darle la, la posibilidad, la posibilidad de que el paciente tolere las quimioterapias. Incluso si tenemos que ponerle factores estimulantes de los, de los granulocitos. Entonces, es básico que nosotros veamos cómo está el paciente para que tengan una buena respuesta. Ahora, si el tumor es de células no pequeñas, lo que se utiliza generalmente es cisplatino y, 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 y otro tipo de drogas, definitivamente, porque no toleran los cinco días de estar poniéndole el etopósido. El etopósido se pone diario durante cinco días o durante tres días, dependiendo qué tanto esté, qué tan amolado esté el paciente. Entonces, tú vas a valorar si a ese tipo de pacientes se le va a poner un catéter o no se le va a poner un catéter. Síguele. Sí, la siguiente, por favor. Ah, en cuanto al tratamiento de segunda línea, pues mencionaba que es opción en pocos pacientes debido a la rápida progresión y al mal estado general en el que estos pueden estar. Además de las tasas bajas de respuesta y, pues, te agrega poco a la supervivencia. Y la tercera línea, pues, no, sí, es muy poca. Entonces, se salió en ese momentito. Sí, por eso te decía que no hay que, no hay que moverle. Bueno, entonces... Espérame un momento. Sí. Sí, le... Ok, bueno, entonces, ya este es como un resumen en base al tratamiento que daríamos en base al TNM. Y, pues, número uno, que es un tumor muy limitado, pues sería la resección. Se puede dar quimioterapia adyuvante. Y aquí hay que plantearnos la pregunta si se debe dar irradiación craneal profiláctica. Ya veíamos que si se hace antes de tiempo, pues, con profilaxis, como su nombre lo dice, podemos tener muy buenos resultados. Y, pues, si este... O si lo encontramos en un estadio más avanzado, es prácticamente seguro que lo vamos a encontrar. En 50% de los casos encontramos metástasis al cerebro. Por lo que hay que considerarlo como una opción. Entonces, después, en segunda o tercer estadio, pues, es un tumor limitado. Entonces, aquí nos tenemos que preguntar si estos son aptos para quimioterapia concurrente. Si sí lo son, pues, la vamos a administrar. Y, además, vamos a dar irradiación craneal profiláctica en segundo y tercer estadio. Pero si este no lo es, pues, vamos a dar secuencial y también irradiación craneal profiláctica. Y ya, por último, en el 4, donde ya tenemos un tumor extenso, pues, nuevamente nos tenemos que hacer la misma pregunta. Si estos son aptos para quimioterapia. Si sí lo son, pues, vamos a dar cuidados de apoyo más quimioterapia paliativa. Y, pues, nos tenemos que volver a hacer la pregunta si la irradiación craneal profiláctica le podría dar beneficios. Pues, nuevamente, recordando, es una zona radiosensible. Entonces, pues, a lo mejor le podríamos generar un poco más de problemas de los que le estemos solucionando. Por lo que hay que preguntarnos si lo tenemos que hacer. Si no son aptos, pues, solamente vamos a dar cuidados de apoyo más radioterapia paliativa. ¿La siguiente? Ah, y, pues, en el quimioterapéutico de segunda línea, a pesar de que nos mencionaba que casi no se utilizaba, el Tempotecan ha tenido muy buenos resultados. Y, de hecho, es el único fármaco aprobado para recaídas después de que la quimioterapia de primera línea, bueno, después de que se haya administrado quimioterapia de primera línea. Y, pues, nos menciona que tenemos resultados similares al CAB, que es ciclofosfamida, doxorubicina o adremicina y vincristina. Y me parece que eso es todo. Y, pues, eso es todo. Gracias. Gracias. Terminó el equipo de desea pulmón. Gracias. 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 Gracias.